Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En esta ocasión, Jesús nos invita a que atesoremos tesoros en el cielo, donde no tendremos problemas ni con la polilla, ni con el moho, ni mucho menos con los ladrones. Pero, ¿de qué manera podríamos acumular tesoros en el cielo? Pues, para esto, la principal forma es la de hacer siempre el bien a cuantos nos rodeen, sin esperar ninguna recompensa, sin esperar nada a cambio, porque de esa manera, nuestro Padre Dios nos recompensará en el cielo. Además, también lo podemos hacer cumpliendo con los mandamientos, haciendo lo que Jesús nos pide en su palabra, siendo personas auténticas, dejando de lado la hipocresía, el odio, y tantas cosas que nos pueden quitar la gracia de Dios. Por otro lado, si nos esforzamos en acumular tesoros en la tierra, corremos el riesgo de que las cosas que tenemos nos quiten el amor que debemos tenerle a Dios y a nuestros familiares. Y de esa manera, viviremos esclavos de esas cosas, con el objetivo de hacer que crezcan cada vez más, sin importar a cuántos maltratemos en ese afán de poseer. Porque el ser humano tiene una sed insaciable de poseer cosas, de tener riquezas. Pero tengamos claro que esas cosas materiales perecen, y que tú un día te vas a morir y no te llevarás nada, solamente todo el bien que has hecho. Ya al final, tenemos que tener un especial cuidado en cuanto al uso que hacemos de nuestros ojos, que son la luz de nuestro cuerpo. Porque si lo cierras, vas a ver cómo todo tu mundo se ve oscuro, negro. Y eso mismo pasa cuando tú solamente te empeñas en ver cosas negativas, cosas que te nublan la vista, y luego todo tu cuerpo estará a oscuras. Ah, y recuerda que no siempre lo que ves es lo que es. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.